Lo que ellos griten desde el graderío es lo que luego su hijo va a gritar en el campo y seguramente fuera a ver. De manera que esa parte de valores fue también lo que nos encandiló cuando vinisteis a vernos, así que fundir a la orilla de la torre y en este caso el torneo de EDUCA, donde son tan importantes los valores, quizás mucho más que quien gane después. Será la mejor forma de llevar a cabo también nuestra labor. Al final de la modificación, nosotros que debería de deporte trabajamos con los 101 municipios. Ayer justamente en la cláusula de las escuelas pudimos ver cómo llegamos con 150 escuelas deportivas a más de 80 municipios, que al final eso se produce en más de 6.000 niños para que veamos también la repercusión tan grande que tiene. De manera que, bueno, si somos capaces de llegar con todos esos valores también nosotros, a nuestros niños, pues mucho mejor. Pero al final todo creemos, como decías tú. Yo creo que lo que no se ha dicho es dónde se pueden adquirir las entradas. Ya sabemos el horario y lo tenemos, que va a ser el fin de semana que viene, el 8, el 9 y el 10 de junio. Sabemos que son los dos campos de fútbol, pero además las entradas se podrán adquirir en el shop, creo que es un comercio que está muy cerca del Cadero Marantial y en el pabellón del Limón. Gracias.